Más de 18 comunidades del municipio de Atlixco ha recorrido la tienda de abasto móvil en donde ofrecen productos de la canasta básica a bajo costo. Así lo dio a conocer Fermín López Alvarado, coordinador de la tienda de abasto. La tienda de abasto móvil se inició el día 17 de abril en la que hemos recorrido alrededor de 18 comunidades. La respuesta ha sido favorable, los ciudadanos se sienten a gusto de que nosotros vayamos a ellos, siempre con el servir hacia ellos, siempre con la causa social hacia ellos, sobre todo la economía que no es la mejor en este momento. Pero llevando los productos de la canasta básica como programa social impulsado por nuestra presentaria Nayala, los ciudadanos se sienten a gusto. Mencionó que están trabajando en coordinación con diferentes proveedores en donde buscan los precios más baratos y así beneficiarse tanto a ellos como a la ciudadanía. Todo lo que se ofrece es de acuerdo al costo que se compra. Se buscan los mejores precios, se buscan los proveedores. No trabajamos con un proveedor específicamente. Siempre buscamos diferentes proveedores que nos den los mejores precios, precisamente para mantener los precios que hasta el momento hemos llevado a cabo. No ha habido un incremento así que digamos tan drástico. Siempre el incremento es de acuerdo a 50 centavos. Ahorita en este momento, por ejemplo, la azúcar es la que está por los cielos. O sea, la consiguen en 25, 24 pesos, cuando nosotros la hemos mantenido en 18.50. Finalmente comentó que la comunidad de la Magdalena Xocopan es en donde los habitantes resienten más la economía y ha habido buena respuesta por parte de ellos. A donde hemos tenido mayor respuesta y los ciudadanos han comentado, porque sale de los ciudadanos, ¿no? Sale de los ciudadanos, es decir, estamos necesitados de este tipo de apoyos, ¿no? Es en Achocopan. Achocopan ha sido uno de los lugares donde nos han comentado mayormente esto y donde hemos tenido mayor respuesta de los ciudadanos, precisamente a este programa. Reporto para STV Atlixco, Brenda Jiménez.